Quienes integramos la diputación permanente tuvimos a bien dictaminar procedente la iniciativa de decreto cuyo objeto es autorizar al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a realizar un contrato de permuta en el cual se transfiere la propiedad de cuatro bienes inmuebles municipales a favor de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Reyes S.A. de C.V. y esta a su vez transfiere en favor del Ayuntamiento la propiedad de dos bienes inmuebles. Se encuentra debidamente acreditada la necesidad de la permuta y sobre todo el beneficio social que aportará al municipio, toda vez que los predios que formarán parte de la Hacienda Pública Municipal pertenecen al conjunto de bienes inmuebles inherentes al proyecto presentado por los tres niveles de gobierno a inicios de la Administración Municipal 2016-2018, los cuales posibilitan la conclusión del desarrollo concerniente a la remodelación del puente fronterizo número dos, denominado Juárez y Lincoln de Nuevo Laredo.